¿Qué? ¿En serio? Pero es que como es posible, si no te la creo, en serio. Que sí, 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 ha llegado, ha llegado a los miscriptores. Pues, pero, ¿qué hacemos? Pues no tengo ni puta idea de qué hacer, sinceramente, pero tenemos que hacer algo. ¿Qué te parece? ¿Una canción? ¿Qué te parece? Me parece perfecto. ¡Vamos! Nunca pensé, cuando empecé, que llegaría yo a crecer. Y cada vez se puede ver, todo el apoyo que llego a tener. Y todo se los debo, todos los gracias a ustedes. Sin ustedes, no sin nada. Ustedes son los que me mueven. Aquí están siempre presentes, esperando mi desmadre. Siempre atentos a los gameplays y que el apoyo no falte. Aquí está su corazón, que ningún comentario se pase. Y a los haters de una vez, para no ser un ignorante. Son mis consentidos, tú lo pides, yo lo traigo. Juega con Sniper, vale o mal, después lo grabo. Detrás de cada video, pensando en entretener. Estoy siempre al pendiente sobre lo que quieren ver. Ustedes son motivo del por qué sigo grabando. A pesar de las ausencias, siempre me están esperando. Me gané su corazón. Ustedes se ganan el mío. Corazones con loqueras, corazones de loquillos. Ya somos mil locos, loquillos llamado. Ya hemos llegado y vamos aumentando. Especial mil, especial mil, especial mil. Para los que me están apoyando. Ya somos mil locos, loquillos llamado. Ya hemos llegado y vamos aumentando. Especial mil, especial mil, especial mil. Para los que me están apoyando. Recuerda que el gameplay fueron risas con colegas. Fue mi primer gameplay con una calidad mierda Me siento orgulloso de todo este progreso Pero más orgullo por su apoyo, es lo que yo siento Prendo el PC, le doy a rec, ya comenté, ya lo edité Lo subo a YouTube, duraños blues, pero no importa, lo publicaré El internet para mí no es ningún impedimento Excepto para una cosa que no pueda ser directos Pero ya muy pronto llegarán, espérelos Todo a su tiempo, como hasta ahora lo hemos hecho Por ahora que sigan los gameplays y la diversión Porque cuando pueda no saldré de los directos Un saludo para todos esos locos que me escuchan Y para las locas aunque dude, ¿siste alguna? Bienvenido a tu canal, este es tu hogar, diviértete Y si aún no eres parte que espera, suscríbete Ya somos mil locos, loquillo llamado Ya hemos llegado y vamos aumentando Especial mil, especial mil, especial mil Para los que me están apoyando Ya somos mil locos, loquillo llamado Ya hemos llegado y vamos aumentando Especial mil, especial mil, especial mil Para los que me están apoyando